Ya, listo Quisiera que vuelvas Fumos, errantes Perdida dirección Destino Ninguno No tengo futuro Me hago fuerte elevación No siento que hay un dolor De amor No quiero vivir en el trabajo De la vida de la boca No tengo que valorizar ¿A qué? No quiero que hay más cansado Quisiera que vuelvas No quiero dejar de estar Me bailo tu presencia No quiero que te abren la puerta Quisiera que otra vez A ver Siempre hay que salir a ver ¡Ahhh! 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 Bien, bien